Entonces, aprovechemos el tiempo. Bueno, abran su tanaje en el Salmo 46. Yo los espero unos segundos. Este Salmo también habla de protección. Entonces, independientemente del Salmo 27, que ya dejamos de tarea para todos los miembros de Gozo y Paz, local y mundial. El Salmo 46. El Salmo 46. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Vamos a leerlo todos juntos. El Ojín es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Un paréntesis nada más. ¿O acaso no estamos atribulados con todo lo que está pasando? Claro que sí, ¿verdad? Dos. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Elohim, el Miscán de las Moradas del Altísimo, el Todopoderoso. Elohim está en medio de ella, no será conmovida. Elohim la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Elohim de Jacob. Atención. Ese verso 7 ya lo tengo yo subrayado. ¿Se acuerdan? Lo dimos en una cita de protección. Pero vamos a leerlo otra vez todos, el 7, el verso 7 fuerte. Amen. Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Elohim de Jacob. Otra vez más fuerte por todo lo que ya está pasando y lo que viene. Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Elohim de Jacob. Seguimos. Venid, ve las obras de Yahweh que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que soy Elohim. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El once fuerte, Yahweh de los ejércitos, está con nosotros. Nuestro refugio es el Elohim de Jacob. Más fuerte, pero independientemente que alcemos la voz, creyéndolo, creyéndolo, hermanos. Amen. Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Elohim de Jacob. Aleluya. Entonces, no importa en el país donde actualmente vives, tú eres de Israel, perteneces a Israel, perteneces a Yahweh en primer lugar. No importa. El Eterno te protegerá. Todo es cuestión de guardarnos en santidad. Inicio el tema. Yo le titulé a este tema, Ten compasión de ti mismo. Ten compasión de ti mismo. Cuando uno tiene compasión de sí mismo, tiene uno compasión de otros, de otras personas. Si somos creyentes, de otros hermanos. Y bendecimos a otros hermanos o a otras personas. Entonces, ten compasión de ti mismo y bendice a otros. Sálvate. Cuídate. Recuerden ese ejemplo que puse hace mucho tiempo. Yo lo ministré. Había una comunidad todavía allá en África. De personas que, pues, no hablaban más que su dialecto, etcétera, etcétera. Y entonces ellos comían carne de gorila. Y ellos ponían en los árboles, hacían unos huecos. Si los tenían los árboles, pues ya no hacían el hueco, ¿verdad? Pero si no, hacían un hueco y ponían un arroz muy oloroso. Entonces, llegaba el gorila y metía la mano. Y la mano le cabía extendida. Pero cuando agarraba el arroz y cerraba el puño, ya no le cabía la mano para sacarla. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces, aunque ya los mismos gorilas habían visto la paliza que daba la comunidad de África para comerse ese gorila, ellos ya sabían cómo podían morir, no querían soltar el arroz. Así es el pecado. El pecador sabe que le va a costar una paliza el pecado, pero no quiere soltar el pecado. Está como el gorila del ejemplo. Entonces, por eso dije, ten compasión de ti mismo, sálvate, cuídate, ten piedad de ti mismo, por así decirlo. ¿Cómo es eso, Roe? Deja de ser esclavo de Satanás. Y a su gamasí le reprenda. Si tú dejas de ser hoy esclavo de Satanás, quiere decir que amas a Yahweh y entonces empiezas a tener compasión de ti mismo. El pecado, de lo cual yo he hablado ya bastante, pero no suficiente, el pecado es una percepción estrictamente personal. Porque, a ver, vamos a entender esto. Yo hablé sobre lo ilusorio, el ego. ¿Recuerdan todos esos temas? Bueno, el pecado es una percepción estrictamente personal. Lo que para algunos no es pecado, para mí es pecado porque lo dice la Biblia. Por eso muchos llaman a la luz tinieblas y les tinieblas luz y dan lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. ¿Se acuerdan la cita del profeta Isaías? Entonces, el pecado es una percepción estrictamente personal. Los que no, las personas que no están con Yahweh están contra Yahweh. Las personas que no están con Yahweh están con Satanás. Las personas que no están con Yahweh y su bendita Torah están con el diablo mismo. Entonces, a ver, el problema de las personas, inclusive de algunos que se dicen mesiánicos, es que solamente ven el pecado de los demás y no de otros, o sea, ven el pecado de los demás, pero no ven el pecado de él mismo. Y eso lo vemos en Isaías, vamos para allá en Isaías 58, cuando está ministrando el Eterno sobre el ayuno de Yom Kippur, eso ya lo ministré, busquen Isaías 58. ¿De acuerdo? ¡Aleluya! Y vamos a ver el verso 9. Entonces, tendremos la bendición de Yahweh si dejamos de decir, ¿es este pecado? ¿Es este pecado? No, mejor veamos cómo estamos nosotros. Ten compasión de ti mismo. Entonces dice Isaías 58, verso 9, Entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá él, eme aquí. ¿Se dan cuenta que Yahweh nos diga, eme aquí, hijo, ¿qué necesitas? ¿Pan? ¿Potección? ¿Leche para tus niños? ¿Agua? Voy a volverlo a leer. Entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá él, eme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el yugo satánico, el dedo amenazador, y el hablar vanidad. Por eso yo ayer les dije, vengan a Yahshua. No les dije, vengan a Yahshua. ¿Se acuerdan de ayer? ¿Sí? Tiene que ver con esta administración. Entonces, dejemos de ver el pecado de los demás y veamos cómo estamos nosotros mismos. Y entonces es cuestión de empezar a decir, sí, voy a tener compasión de mí mismo, porque yo sé que el pecado que estoy siguiendo me va a causar una paliza de parte del Eterno. Miren, hay una palabra que a mí me gusta mucho, es lejá, en hebreo, el perdón, perdón. Entonces, el perdón de Yahweh cancela los efectos que puede traer el pecado. Atención a esto, si gustan anotarlo. El perdón de Yahweh cancela los efectos que puede traer el pecado. Muchas veces es así. Entonces, alguien se arrepiente de sus pecados, se aparta de sus pecados, Proverbios 28, 13. Entonces, lo que le iba a venir de parte del Eterno, ya no le viene. El Eterno cancela eso. Muchas veces es así. Sin embargo, otras veces no es así. Por eso te digo, ten piedad de ti mismo. Por eso, ten compasión de ti mismo, es el título, y bendice a otros. Porque cuando un hombre adultera, afecta, se afecta el mismo, a la esposa, a los hijos, la economía, la salud, la seguridad, todo se afecta. Entonces, a ver, ten compasión de ti mismo, no adulteres. Ten compasión de ti mismo, no veas pornografía. Ten compasión de ti mismo, no forniques, no robes, no hagas turanerías. Repito, el perdón de Yahweh cancela los efectos que puede traer el pecado, pero muchas veces no es así. Y muchas veces es así. Entonces, por eso, si muchas veces no se cancela lo que el eterno ya determinó como un juicio, aunque la persona sea salva, ve el caso del rey David. El rey David fue perdonado por el adulterio que tuvo con la mujer de Urias, Betsabe. Pero las consecuencias vinieron después. Mortandad, y eso se lo dijo el profeta Natán. La espada no se apartará de tu casa. Y vean cómo acabaron todos los hijos, o la mayoría de los hijos del rey David, siendo el ungido de Yahweh. Atención, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Por eso el mensaje hermanos preciosos, preciosas en el eterno Yahshua Mashiach, ten compasión de ti mismo, ten compasión de ti misma, no pegues. Ahora, por eso el eterno nos dice que amemos al prójimo como a uno mismo. Si nosotros no nos amamos, pues cómo vamos a amar al prójimo, eso es imposible. En alguien cuerdo, como decimos aquí en México, en alguien que tiene bien uso de razón, miren, la cancelación de los efectos del pecado por parte de Yahweh, trae como consecuencia la necesidad de no pecar más. Voy a repetir esta frase por si gustan anotarla. en alguien que tenga uso de razón, en Romanos 12, verso 2, dice el eterno, dice esto, que tengamos culto racional. Entonces, en los que tenemos uso de razón, la cancelación de los efectos del pecado por parte de Yahweh, trae como consecuencia la necesidad de no pecar ya más. ¿Qué le dijo a la adúltera? A la adúltera, ve y no peques más. Porque si no, entonces le hubieran venido unos efectos de juicio que hasta la pudieron haber matado a él mismo apedreada y de ahí al infierno. Veamos eso, hermanos, el eterno es bueno, es lento para la ira y grande en compasión. Repito la frase porque es muy importante. En alguien que tiene uso de razón, la cancelación de los efectos del pecado por parte de Yahweh, trae como consecuencia la necesidad de ya no pecar. Tengo necesidad de ya no pecar. ¿Sí o no? Ya, no nos interesa el pecado. Ahora, hay otro grupo, o sea, lo contrario, los que tienen necesidad del pecado. Es una necesidad de enfermiza, eso lleva a muerte porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23. Los que tienen necesidad del pecado son los que andan en esta vida sin Yahshua Jamashiah. Andan sin rumbo, son nubes cerrantes, como dice la carta de Judas, porque Yahshua es el camino y dice en la Biblia por este camino andar, o andar, por este camino andar. Volver a las sendas antiguas, o sea, caminar. ¿Quién es el camino? Exacto. Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ellos tienen necesidad de pecar. Les voy a explicar por qué, porque tienen demonios. Cuando dice en la Biblia, en Génesis 6, que los hijos de Elohim, o sea, se refiere a los ángeles, desearon a las mujeres, ellos tomaron el cuerpo de varones para poder tener relaciones sexuales con las mujeres de aquí de la tierra y entonces satisfacer sus deseos sexuales y de ahí nacieron los nefilín, los gigantes. Vean los videos que hay aquí sobre los gigantes en este canal de Shalom 132. Lo mismo ocurre cuando una mujer fornica o adultera, un demonio le dice tengo necesidad de esto. Tú vas a ser el medio por el cual voy a satisfacer mi necesidad sexual porque ellos son espíritu y necesitan un cuerpo y como la mujer no quiere obedecer al Eterno, toma el cuerpo de esa mujer y entonces va y fornica y se revuelca como una prostituta o igual como una prostituta adultera. El Eterno habla muchas veces sobre Judá e Israel como una ramera. Te fuiste. Tremendo, ¿no? Que no diga el Eterno eso de nosotros. Entonces, la gente que anda sin Yasua pues no tiene camino. Está sin rumbo, está en un laberinto, satánico y por eso vendrán efectos del pecado y no nada más aquí en la tierra lógico, se irá al infierno porque el infierno existe a pesar de lo que digan algunas religiones o sectas. Lo dice Yasua y con eso nos basta los que somos creyentes en el Eterno. Ahora, la gente que decide andar sola por el mundo dice yo no necesito de Dios. Se declaró, se declara ateo. Dicen ellos gracias a Dios. Pues entonces ¿en qué quedamos? Pero bueno, la gente decide andar en el mundo sin Dios. No conocen su nombre, sin Yahweh. ¿Cómo van a acabar? Miren, yo lo he visto en miles de pacientes. Acaban en desesperación, empieza una desesperación horrible, acaban en depresión y muchos y muchos desgraciadamente y esto no es agradable acaban suicidándose. Pero ese grupo hermanos preciosos, preciosos en el Eterno de Yasua Masía que ellos dicen yo tengo necesidad de pecar porque así me lo han dicho la gente cuando los ministro. Porque lógico, necesitan liberación pero si ellos no tienen la voluntad para ser libres, ellos no tienen compasión de sí mismos. Entonces, creen que el pecado es justificado, creen que el pecado es justificado porque tienen un velo, ellos no ven hermanos preciosos como tú, tú, ustedes y yo, nosotros acá, ellos no ven así, la gente está cegada, creen que el pecado está justificado. Ellos no lo ven pero es visible, ellos no ven las consecuencias del pecado pero es visible, se les nota la cara de desesperados. Y por eso decía yo en varios temas anteriores la venta de antipsicóticos y demás está hacia arriba. Ahora, atención lo que voy a decir por todo lo que ya estamos viviendo porque eso puso el eterno que se ministra el día de hoy amados ajíot, hermanos y hermanas. En el cuerpo de Yasua Hamashia, ¿cuál es el cuerpo? Eso lo voy a ministrar en breve ya en quince días para más profundidad. Pero vamos a quedarnos los creyentes. En el cuerpo de Mashiach Yashua, lo que no tiene uno lo tiene el otro, lo que le falta a uno lo tiene el otro y lo que le falta a este lo tiene este. Así es entre los hermanos en el cuerpo de Mashiach. Las relaciones entre los santos, vamos a suponer que este es un santo y este es un santo igual, las relaciones entre los santos son duraderas porque no se mienten, no se traicionan, no son chismosos, son leales con el eterno en primer lugar, son fieles con el eterno, fieles entre ellos. No me estoy refiriendo a un matrimonio ahorita, me estoy refiriendo solamente a dos hermanos o a dos hermanas. La relación entre los kedoshin, los santos, kedoshot, las santas, es duradera, hermanos. Pero no así entre los pecadores. Atención lo que voy a decir. Entre los que no son santos, una vez que se cansan de robar uno al otro, se separan y acaban odiándose. Atención a esto por todo lo que estamos viendo porque el eterno ya está haciendo la gavilla de trigo, sus gavillas de trigo y la cizaña también para quemarla en el fuego. Entonces, entre los no santos, las relaciones no son duraderas. Entre los santos son duraderas porque hay fidelidad al eterno y fidelidad a los hermanos. Este tiene compasión de sí mismo y entonces no peca. Este tiene compasión de sí mismo y no peca. Y entonces bendice a otro. Este bendice a este. La idea es esto. Una vez que se acaban, se les acaba la paciencia a los no santos, se les acaba la paciencia de robarse el uno a otro, ¿qué se roban, Roe? Tiempo, dinero, se roban la paz, entre comillas, si es que tienen paz un pecador, ¿verdad? Porque no hay paz para el impío, dice el Tanaj. Una vez que se cansan de robar el uno al otro, se separan y se odian. Pero eso no se da en el cuerpo de Yahshua Mashiach. Esto se da, ahora voy a hablar de los matrimonios, hasta en matrimonios que viven bajo el mismo techo, pero están separados. Están juntos, pero no a la vez. No están juntos. Están juntos físicamente, pero no, ni siquiera en el alma, en el espíritu, no hay ninguna relación. No conviven. Se acabaron las risas. Me refiero a las risas de cosas santas, de alegrarse en el eterno y demás, de cosas chuscas. Se acabó todo eso porque se acaban odiando. Por eso la gente se acaba divorciando. Ahora, las diferencias no se deben dar a nivel del cuerpo de Yahshua. Las diferencias no se deben de dar, para empezar, voy a hablar de un K2. Las diferencias no se deben de dar entre un santo y entre otro santo. Porque ya dije que son duraderas porque son fieles al eterno. O sea, las diferencias no se deben dar en el cuerpo de Yahshua. No se deben de dar en el cuerpo ni en el alma de estas dos personas. Esto de diferencias no existe entre los santos porque comulgamos lo mismo, es decir, pensamos lo mismo. Tenemos fe en Yahweh quien es Yahshua, Mashiach, guardamos el Shabbat, comemos todos limpio, kosher, kosher quiere decir o kasher, quiere decir kosher, quiere decir apto para el cuerpo, o sea, que no es malo, que está conforme Levítico 11. Entonces, no hay diferencias, las diferencias no existen entre los santos, entre los santos puros y verdaderos. Podrá haber diferencias mínimas, pero no tienen nada que ver con la salvación. A lo mejor a ti te gusta el azul y a mí me gusta el rojo, o a ti el café y al miel verde, no sé, es un ejemplo. Pero no existen diferencias, no vamos más allá. Ahora, cuando se goza de la santidad del cielo, fíjense muy bien lo que acabo de decir amados ahí, cuando se goza de la santidad del cielo, no queremos regresar a la tierra. Me refiero, no queremos regresar al mundo y su concupiscencia, a eso me refiero. es como la transfiguración, cuando Yahshua se transfiguró, sus ropas se hicieron más blancas, uf, imposible. Y apareció Moisés, Moshe y Elías, Eliao. Y entonces Kefas, Pedro pensó que ya había llegado el reino milenial, por eso le dijo construyamos tres cabañas, tres Sukkot, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Eso fue una visitación del cielo, eso fue gozar de la santidad del cielo, de los Shemaim. Y todos los santos hemos tenido experiencias así. De repente estamos cantando un cántico, valga la redundancia para el eterno, y nos toca el Ruajacodis tan fuerte y acabamos postrados y llorando. ¿Sí o no? ¿Verdad? Nos ha pasado. Entonces, en ese momento no quisiéramos llegar otra vez, como que no quisiéramos regresar a la tierra. Al mundo. No porque vayamos a pecar, o me refiero no al mundo de pecado, pero es que este mundo ya apesta pecado. No queremos volver nosotros, no queremos volver a pecar, porque sabemos los efectos del pecado. No queremos volver a pecar. No queremos volver a la concupiscencia, no queremos que se encienda la concupiscencia. Hay un video sobre esta enseñanza, concupiscencia, en este mismo canal, Shalom 132, para que lo vean. La concupiscencia, según la Biblia, el Tanaj, precede al pecado. Entonces, hay que tenerla bien apagada, la concupiscencia. Dice la palabra, y lo vamos a ver en breve, cuando dos o más santos se unen, se une su fe, lógico. Entonces, no van a tener diferencias. como se unen, se suma, no se resta. Se suma la fe de cada uno de ellos, no se resta. Se suma el amor de cada uno de ellos, no se resta. Entonces, estemos unidos, es a lo que se refiere Yahshua Mashiach, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Es que no hay Trinidad. En uno de los comentarios en la semana, vi, este señor de barba no cree en la Trinidad, es que yo no creo, es que no la hay. Hay un solo Elohim. Otros pusieron de muy buena fe, porque son nuevecitos, no entienden muchas cosas. Que el Rue, por favor, explique la Trinidad. Es que no hay Trinidad. Trinidad quiere decir tres dioses, no hay tres dioses, hay uno solo, Él es, de eso voy a estar ministrando en 15 días. Bueno, entonces, a ver, estos son Kadoshim, perdón que compare con los lapiceros de color. Ok, entonces, se unen en fe, en amor, etcétera, etcétera, etcétera. Unen sus talentos, lo que le falta a uno, lo tiene el otro, lo que le tiene el otro, así, etcétera. Entonces, se une eso, no se resta. Y entonces, ahí, surge la visión para hacer las cosas. Yo no podría ministrar solo, si no tuviera un aj en el sonido, un hermano en el sonido, otro en la cámara, otro en las computadoras, con la consola, etcétera, etcétera. No podría, eso es imposible. O, ¿cómo le hago? Aleluya, Amen, nos necesitamos. ¿Por qué permite eso el Eterno? Para que el orgullo no gane a la persona. Tenemos que estar sumisos todos, el único grande es el Todopoderoso. Entonces, surge la visión y hacemos las cosas. Bueno, ¿eso cómo se llama? Eso, unión. Y eso es lo que quiere Yasha. Ahora explico, vamos a Juan, allá, a la Besorá, las buenas nuevas de salvación, el Nuevo Testamento, así lo conociste, ya sabemos que es el nuevo pacto para casarnos con Yashua, en Juan 17, vamos a leerlo, y ya en 15 días voy a explicar cosas bien profundas, por favor. Juan 17, verso 21 al 23, Juan 17, verso 21, ¿ya lo tienen? Perfecto, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, porque Él es su palabra, no es otra persona, no es otro Dios, es su palabra. Yo estoy lanzando ahorita mi palabra, mi palabra no es otro Javier Palacios Elorio, soy el mismo, ¿sí? Eso lo vamos a volver a explicar. Verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, no existe la Trinidad. Verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, de eso se trata esta administración. Si tú tienes compasión de ti mismo, entonces no vas a pecar y vas a bendecir a otros, porque si no, entonces vas a acabar de pleito, pero generalmente los espíritus se buscan, los santos buscan a los santos y los pecadores buscan a los pecadores y entonces eso, eso se unen, pero para sus propias concupiscencias, eso dice Pablo, Rav Shaul, verso 23 entonces, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, porque él es su palabra. Ahora, ahora, explico esto, he hablado de lo que es extensión, aquí, por ejemplo, al estar dos o tres hermanos y allá también, se unieron y se extiende el reino, no se divide, las divisiones las causa Hazatán, eso ya lo vimos en Gálatas, entonces, se extiende el reino, a ver, es como si yo extiendo aquí mis brazos y entonces se extiende más el reino, porque otros hermanos se van uniendo a la visión que el Eterno me dio, pero ahora tú ya la tienes también, que es alcanzar almas y la gloria es para el Eterno, se acabó, entonces, a ver, pero cuando hay diferencias, pues no se logra nada, atención, cuando hay unidad, se extiende, se suma, no se resta, ya no hay diferencias, solo hay unión, se bendice la persona, porque sabe los efectos del pecado, sabe lo que le puede traer como consecuencia el pecado, por lo tanto, se guarda en santidad y eso lo transmite a otros, y esto hermanos preciosos de gozo y paz se hace evidente, se hace evidente, se hace evidente, se ve, hace poco partió un hermano nuestro, el roe Yosef izquierdo y se vio la unidad de la congregación local de gozo y paz, no digo la mundial, bueno, la mundial también expresó su sentir, pero me refiero, en esos momentos de dolor se unió la congregación, se vio la unión, se vio el amor, tanto que su viuda dijo esto, todos los que dicen por ahí que en gozo y paz no hay amor, están mal, porque aquí hay mucho amor, tremendo, ¿verdad? Entonces, se vuelve evidente el amor, ahora, toda relación santa, toda relación K2, nunca muere, el amor del padre, nunca muere, porque su amor es K2, 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 él es tres veces santo, ahora vamos al libro de Coelet, el libro de Eclesiastes, por favor, en el capítulo 4, en el verso 12, y entonces si dos o tres se unen en santidad, ese cordón no se rompe, permanece, pero repito, es Coelet, sí, Eclesiastes, Coelet quiere decir el que congrega, porque el rey Salomón escribió este libro y por la sabiduría que le dio el eterno Yahweh, congregaba mucha gente, repito esto por amor a los nuevecitos, pero cuando son dos pecadores se cansan de robar hermanos, se cansan de quitarse el tiempo del chismorreo, del quitarse y el robarse dinero, de que este ve con lujuria a la mujer de este, pues no son santos, y eso está en Jeremías, sí, y este ve con lujuria a la mujer de este, no hay nada, no hay nada, bendito es la vaca dos, miren, como dice Coelet 4.12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto, es más, después aclara que no se rompe, porque hay bendición, ahora, el reino de Yahweh es dicha, el reino de Elohina es dicha, el reino de Hazatán, y eso como se le reprenda, es desdicha, soledad, depresión, muerte, entonces, hay que seguir lo que el Ruajacodes diga, porque lo que diga el Ruajacodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, es el soplo del Altísimo el Ruajacodes, lo que diga el Ruajacodes va a ser fácil, y si es fácil, atención, ya no es de este mundo, a ver, voy a volver a repetir esta frase, porque dirás, ¿de qué me está hablando Roy? Miren, si nosotros seguimos los mandamientos de Yahweh, a ver, les hago nada más una pregunta, ustedes son muy inteligentes, aleluya, los mandamientos ¿de dónde vinieron? ¿de la tierra? No, ¿de dónde vinieron? del cielo, exacto, Moisés lo recibió, Moshe lo recibió del cielo directamente, palabra de Yahweh y escritura de Yahweh, ¿sí o no? en las dos tablas, entonces no vino de la tierra, aunque Moisés subió al monte, pero no, no vino del monte, de lo más alto del monte, del monte no vino, vino del cielo, inclusive las instrucciones para hacer el Mishkan, tú lo conociste como tabernáculo, lo correcto es Mishkan, de cómo poner la menorá, los panes de la proposición, etcétera, etcétera, todo eso vino del cielo, hazlo conforme el modelo que se te mostró, ¿de dónde se le mostró? ¿en visión espiritual? desde el cielo, del cielo, a ver entonces, atención porque es así como se hacen los milagros, por todo lo que ya está pasando hermanos, este tema quiero que lo revisen después diez veces, porque con una vez a veces se le va a captar tu eres inteligente, pero si lo repites diez veces vas a ver cómo te vas a supergozar, seguir lo que el Ruah Akodes nos diga, es fácil y si es fácil, ya no es de este mundo, todo lo que tú quieras hacer en este mundo causa mucho trabajo, el simple hecho para mí de operar y estar una o dos o tres o cuatro horas de pie y acabar con la espalda así por estar operando es cansado, no es fácil, tu trabajo, lógico, fuera de Shabbat, tu trabajo, ¿es fácil? no, no es fácil, tú podrás, decir, es fácil, no, no es fácil, no, no, cuesta trabajo, gastamos energía, gastamos la vista, gastamos esto, gastamos el otro y acabamos cansados, obtenemos el pan porque el Eterno es bueno, pero no es fácil, ahora, atención, voy a volver a repetir esto, seguir lo que el Rojacodes de Yahweh dice, es fácil y si es fácil ya no es de este mundo, ¿por qué? porque el Rojacodes no es de este mundo, y Ashokamashiyah dice yo no soy de este mundo, los que somos creyentes y estamos sellados con el espíritu de Yahweh, el Rojacodes ya no somos de este mundo, hermanos, por eso no nos interesa el pecado, la concupiscencia, quererlo terrenal, no, explico, dicen en Éxodo no adulterar, en Éxodo 20, ¿es fácil? sí, es fácil, sí, ¿de dónde vino? ¿de la tierra? no, vino del cielo, no difamarás, a ver, vamos para Éxodo 20 para que los hermanitos nuevos vean, entonces es fácil, aleluya, es fácil, es decir, guardar la santidad es fácil, si yo te digo guarda tus ojos porque yo los guardo, porque eso nos enseña al Eterno, que no codiciemos a mujer, es fácil, no es que yo pienso y medito y acabo ahí como los locos esos, no, ok, no, nada de eso, es fácil, es fácil, claro que sí, a ver, Éxodo 20, dice por ejemplo el 8, el verso 8, acuérdate del Shabbat, es fácil, si es fácil, los que dicen, no, pero es que mi trabajo, que esto, que el otro, están en la tierra todavía, no entienden lo que viene de los cielos, cómo pretenden ir al cielo si no se quieren sujetar a lo que el Dios del cielo dice, por ejemplo, 12, verso 12, honra a tu padre y a tu madre, es fácil, sí, es fácil, sí, verso 13, no matarás, no asesinarás, dice el original, es fácil, sí, nos vamos a asesinar, cómo, los médicos abortistas, por ejemplo, ganando mucha plata, mucho dinero, terrible, no, dice el verso 14, no cometerás adulterio, es fácil, sí, es fácil, sí, y esto es tener compasión de mí mismo, porque si matáramos, asesináramos, adulteráramos y todos esos pecados, qué compasión de mí mismo tendría yo, o de ti mismo tú, valga redundancia, dice el verso 15, no robarás, ¿es fácil? Sí, es fácil, la gente hace todo lo contrario, hermanos, dice el 16, no hablarás con tu prójimo, falto testimonio, o sea, mentirás, no mentirás, no mentir, ¿es fácil no mentir? Sí, es fácil, estando en santidad, sí, es fácil, ¿es fácil la santidad? Sí, claro, el eterno no nos va a pedir algo, una cruz ahí, que carguemos un madero, que no lo podamos soportar, dice el 17, no codiciarás, el verso 17, ¿es fácil? Sí, es fácil, sí, yo no le tengo envidia a nadie, tú igual, no tenemos por qué envidiar, ni el coche, ni la casa, ni la mujer, ni nada, nada, ¿es fácil? Sí, ¿quién lo dice? El Raja Codis, por eso nos lo ordenó, Yahweh mismo, entonces, a ver, voy a explicar, porque después les voy a ir dando temas más profundos, entonces, a ver, seguir lo que Yahweh, por medio de su Benito Raja Codes, nos diga, ¿es fácil? Sí, sí es fácil, y si es fácil, es que ya no es de este mundo, aquí te lo demostré, no es cábala, ¿de dónde vinieron los mandamientos? Del cielo, entonces, ¿seguirlos es fácil? Sí, es fácil, ¿son de este mundo? No, no son de este mundo, porque este mundo tiene su príncipe, y su príncipe se llama Satanás, y a su camiseta le reprenda con todos sus demonios, y los que lo siguen, no sé si me doy a entender, y entonces serás guardado de la gran tripulación, serás guardado de la bestia, de todo lo que ya he dicho, dije muchas veces, y lo voy a seguir diciendo, para guardar Torah hay que ser su propio patrón, fuera de Shabbat, dependiendo del Eterno, porque si no, ahorita está la cosa como está la cosa, porque tienes un patrón, y ese es el faraón, y eso representa al dragón, a Satanás, ¿ya se entendió? Aleluya, es hermoso esto, ¿verdad? Esto parece como cosas ocultas, no, te lo estoy demostrando con la Biblia, ahora, ¿qué es lo que piensa el mundo, teniendo su príncipe, no? Pues están en desacuerdo, con lo que dice Yahweh, la marcha gay, y aquí, y allá, y el pecado, y allá, y esto, y el otro, aquí, allá, los pecadores están en desacuerdo, con lo que dice nuestro Elohim Yahweh, el Todopoderoso, el Creador de Cielos y Tierra, el Creador de su propia vida, de ellos, ellos comen porque Yahweh quiere, la lluvia cae para buenos y malos, el sol sale para buenos y malos, ¿sí o no? Está, ¿quién lo dijo? Yahshua, ¿de dónde viene el mandato de que salga el sol para buenos y malos? Del cielo, la lluvia del cielo, no me refiero del cielo físico, o sea, el mandato de que el Eterno dice, se abren las nubes y se derrama el agua, para bendición, y muchas veces es para destrucción, porque la gente no quiere, entonces, ¿qué piensan los pecadores? A ver, si tú pudieras, bueno, es que esto, estamos rodeados de gente así, que este sea un pecador, oiga, ¿usted qué opina de el Todopoderoso? ¿Usted seguiría los mandamientos? No, no, yo no sigo los mandamientos, entonces, ¿qué expresa usted, señor? Si se le puede llamar señor, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con el Todopoderoso, ah, bueno, el gran señor, no es nada. Yo les mandé hace tiempo un video, a ver si lo volvemos a encontrar ese video, donde está la tierra, están los seres humanos, y se va alejando, 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 después pasa por el sol, la luna, etcétera, los planetas y demás, el sol, etcétera, después otras galaxias, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, dice Yahweh, a través del rey David en el Salmo 8, ¿qué es el hombre? Dijo el rey David, inspirado por el Roja Codes, nada, pero el gran señor, está en desacuerdo, con el Todopoderoso, ¿tú estás en desacuerdo? No, ¿verdad? Las fornicarias, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, no van a heredar el reino de Dios, de los Yahweh, entonces, no están sometidos al señorío de Yahshua, pero están en desacuerdo, con las leyes del Todopoderoso, están en desacuerdo, con el Shabbat, incluyendo los cristianos, y si tú eres cristiano, no te sientas ofendido, yo estoy en desacuerdo, no es el Shabbat, es el domingo, ah bueno, está bien, no, no está bien, se va a arder en el infierno, si no se arrepiente, porque esto es del cielo, y si es del cielo, es fácil, y si es fácil, ya no es de este mundo, por eso son poquitos los que se salvan, eso dice Yahshua, entonces, el mundo hermanos, atención lo que voy a decir, el mundo, percibe, el pecado de una manera totalmente diferente, ellos piensan, no, pues no es pecado, no, no es pecado, hacer esto, hacer el otro, bueno, entonces el mundo, percibe, atención, quien atiende, eso, el mundo, percibe grados de dificultad, en todo, los creyentes no, atención, porque tienes que activar tu fe, por todo lo que, no es que ya venga, ya está, ya está, entonces, el mundo percibe, como sigue Nagasatán, Yahshua, como si el reprenda, percibe grados de dificultad, en todo, ¿a qué se debe esto hermanos? esto se debe a que el ego, el orgullo, no percibe, nada, como completamente deseable, y por eso la gente acaba en depresión, el ego, el orgullo, no comprende nada, cuando uno comprende, lo que es, gracia, de parte del ojín, no hay grado, de dificultad, en los milagros, voy a volver a repetir esto, cuando uno comprende, lo que es la gracia, de Yahshua, no hay grado, de dificultad, ni en los milagros, ni en las sanidades, ni en nada, vuelvo a repetir, por tercera vez, cuando uno comprende, la gracia, el amor de Yahshua, no hay grado, de dificultad, en los milagros, ni en las sanidades, ni en nada, si tú pecas voluntariamente, ve entonces, después Hebreos 10, verso 26, el que peca voluntariamente, después de haber conocido, la verdad, ya no hay nada más, que hacer por los pecados, más que una horrenda, expectación de juicio, y de hervor, que ha de devorar, a los adversarios, entonces, si tú pecas voluntariamente, siendo ya mesiánico, o mesiánica, te sales del estado de gracia, porque se ha confundido, este término, yo grabé, y lo voy a volver a revisar, porque si un anciano, quiere a favor anotar, hay un tema, que yo di hace mucho tiempo, que le titulé, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, es que eso es, son regalos, dádivas del eterno, por eso yo expliqué, esto primero, a ver, voy a repetir la frase, el que no entiende, la gracia, de parte de Yahweh, entonces va, va a tener dificultad, para todo, porque no es, no está escuchando, la voz del Espíritu Santo, del Ruachacodis, está oyendo, la voz de un hombre, así, esto es así, entonces, si se puede pecar, puedo ir a adulterar, ah, está bien, pero cómo, no, pero el que entiende, la gracia, de parte de Yahshua, su sacrificio único, perfecto en el madero, su sangre preciosa, derramada por el perdón, de nuestros pecados, para esa persona, entonces, para ese santo, a esa santa, no hay grado de dificultad, en los milagros, no hay grado de dificultad, en las sanidades, atención, lo que voy a decir, hace mucho tiempo, unos hermanos, estaban necesitados, en un país, no tenían que comer, la situación, en su país, estaba bastante fuerte, llegó a mí, la información, la petición, de oración, díganle al Rue, si nos puede ayudar, con algo, fíjense, cómo fue la petición, a ver, díganle al Rue, si nos puede ayudar, con algo, estaba bien, su petición, sí, estaba bien, ellos no tienen culpa, de no saber otras cosas, pero, vamos a aprender todos, díganle al Rue, si puede ayudar, en algo, qué hubiéramos hecho, a ver, si yo hubiera estado, en la carne, y no comprendiera yo, la gracia del Eterno, de dónde vinieron, los mandamientos, lo que ordena el Rue, es que es fácil, y por lo tanto, si es fácil, ya no es de este mundo, entonces, yo no tendría una fe grande, y aunque la tengo pequeña, pero, el Eterno hace cosas grandes, pero le pido, una fe más grande, todavía, bueno, la idea es esta, vino la petición, sí, sí, anciano, perfecto, muy bien, qué hice, me puse el talit, agarré la vara, me puse aquí en el altar, alcé la vara, y le pedí al Eterno, Padre Eterno, tú conoces el corazón, de mis hermanos, en este país, y tú sabes, que ellos están padeciendo, realmente ya, hambre, porque otra cosa, es apetito, hambre, es cuando no hay que comer, y se tiene apetito, hambre, es falta de alimento, y en la Biblia, en Apocalipsis, dice que eso vendrá, pero no para los creyentes, en el nombre de Yahshua Mashiach, por eso el aceite, y el vino, no lo toques, eso ya lo ministré, entonces, yo, yo empecé a aclamar, Padre Eterno, tú eres bueno, declaro, en tu nombre precioso, en Yahshua Mashiach, porque tú eres bueno, y eres amoroso, que tú le das de comer, a mis hermanos, Omen, Beomen, y ya, le dije al anciano, ya fue hecho por fe, ellos comerán, no me veas a mí, no me idolatres, no, 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 yo te pido eso, veamos quién hizo el milagro, Yahweh, Yahweh, Yahshua, al otro día, nos hablan, de ese, de ese país, y dicen que un camión, llevaba víveres, pero, para otra población, y entonces, el camión, llegó ahí, dice, bueno, pero ya hay víveres allá, bueno, los dejamos en esta población, y era donde habían hablado los hermanos, que tenían necesidad, tenían hambre, no apetito, hambre, no había alimento, y empezaron a descargar todo, plátanos, fruta, de todo, etcétera, todo, huevo, blanquillos, no sé cómo se diga en tu país, todo eso, ¿qué hizo el eterno? Un milagro, así sucederá, si tenemos fe, aleluya, ¿podemos aplaudir al eterno? Se vale, claro que sí, bendito es el, esto fue real, yo no vengo aquí a contar cosas raras ahí, no, nada, pero, ¿cómo comprendo yo entonces el reino de los cielos? Yo comprendo que la gracia del eterno es grande, entonces no veo yo grados de dificultad en los milagros, grados de dificultad en las sanidades, grados de dificultad en las maravillas, porque no las hago yo, las hace Yashva, quien es el Haba, el Padre, entonces, si tú diciéndote mesiánico, vamos a supor que ya, sí, tú dices, sí, yo adoro al eterno, etcétera, si tú pecas voluntariamente, te sales del estado de gracia, y es prácticamente posible, que no, bueno, de que no te vas a desenvolver igual, ya no te vas a desenvolver igual, y de que el eterno te vuelva a incluir en el estado de gracia, eso solamente puede decirlo él, porque él es el juez, no yo, entonces, tú decides, y ya siendo miembro de Gozo y Paz, que se te ha ministrado santidad, no se te ha pedido nunca ni un centavo, todo se ministra gratuito, los libros, todo lo que tú quieras, pero sí se te ha exigido santidad, si tú pegas voluntariamente, te sales del estado de gracia, puedes irte a otra congregación, hay muchas pseudo mesiánicas, donde la mujer toca en shofar, se pone pantalones pegados, y hacen puras visiones, pero aquí no, aquí se guarda santidad, aunque está cerrada, está abierta, como bien dijo Unaj, entonces, si tú pegas, repito voluntariamente, te sales del estado de gracia, y no te irá igual, te va a ir muy feo, no te aconsejo eso, miren, todo lo que hacen los impíos, los pecadores, les produce tensión, adulteran, y están tensionados, que la esposa no se entere, es un ladrón, y está tensionado, que la policía no lo agarre, todo lo que hacen los impíos, les produce tensión, y eso lo han construido ellos, nosotros estamos bajo la gracia de Yahshua, tenemos muchas bendiciones, entonces, cuando tengan ustedes una necesidad, ustedes directamente clamen al Eterno, pero en todas estas condiciones, que yo acabo de decir, la santidad, que te ames a ti mismo, o sea que, porque lo dice Yahshua, que tengas compasión de ti mismo, porque si tú pecas, latigazos tú mismo, te vas a dar, ¿para qué? y si es una situación, que quieres que yo ore, manda tu aviso, por medio de los pastores, roín, consejeros, ancianos, etcétera, consejeras, y yo con mucho gusto, hago oración, ya lo estoy haciendo, porque ya empezó esto, no hay que esperar, ya está, tenemos que despertar hermanos, por si hay alguien dormido, despiértese, ellos, la gente que hace pecados, ellos, nunca se adaptarán, jamás, a nuestro medio ambiente, porque nuestro medio ambiente, es K2, ni nosotros, nos vamos a adaptar, al medio ambiente de ellos, porque el ambiente de ellos, es pecado, apesta a pecado, a muerte, los santos, los Kedoshim, sabemos que solamente estamos felices, gozosos, si estamos en Elohim, y que Elohim, esté con nosotros, lo leíamos ayer, en Josué 23, y en este ambiente, de santidad, de guardar el Shabbat, etcétera, no hay tensión, porque queremos estar, en el ambiente de Yahweh, y el ambiente de Yahweh, es paz, Shalom, por eso Yahshua Mesías dice, yo doy la paz, no como la del mundo, porque el mundo, es hipócrita hermanos, por eso le dijo el Eterno, ahora, en este medio ambiente, no hay temor, recuerden revisar, recta final 39, por favor, recta final 39, donde hablo ahí, sobre el temor, el temor, o el miedo, no es parte, de la naturaleza de Yahweh, en este medio ambiente, hermanos, de santidad, hay, no hay temor, hay seguridad, hay confianza, por eso estamos leyendo, el Salmo 27, recuerdan, si, ahora, el reino, de Satanás, y a su camiseta, le reprenda, que es el reino, que fabrican los ególatras, no vale nada, el reino de Yahweh, vale, más que todo, el corazón, en los pecadores, se ve afectado, por el miedo, y entonces, esa gente, acaba mal, tú no acabes así, ten compasión de ti mismo, y ama a otros, lo contrario, ellos quitan, ellos quitan amor, quitan paz, quitan seguridad, quitan esto, es el diablo, ¿no? ¿para qué vino el diablo? para robar, matar y destruir, ¿de acuerdo? lo sabemos, bueno, pero para nosotros, es al contrario, nosotros sumamos, bendecimos, entonces, no hay sensación, ni sensación de pérdida, lo que yo te estoy enseñando, con mucho amor, yo no pierdo nada, yo gano mucho, no me refiero a dinero, yo no cobro por esto, me refiero, yo gano mucho, porque el eterno, es lo que me mandó a hacer, y fuera de Shabbat, trabajo como médico, ahora, pero a lo que voy, es a lo siguiente, la gente piensa, que quitando, ya dije por eso, el ejemplo de los dos, piensan que va a ser duradera, su relación, este es mi cuate, este es mi amigo, etcétera, etcétera, jajaja, se van a cansar, se van a cansar, de robarse, tiempo, paz, seguridad, miradas lujuriosas, con la mujer del otro, se cansan, y se rompen esas relaciones, y se acaban odiando, pero entre los santos, no ocurre eso, ahora, decía yo, entre los santos, no hay sensación de pérdida, porque dar, es una dicha, dar, dar el tiempo, como ahorita, es una dicha para mí, porque estoy dando, mi tiempo a Yahweh, para los santos, y las santas, entonces, en el medio ambiente, del ojim, se es realmente, feliz, ahí hay gozo total, ahora, el ojim siempre, va a velar, por sus hijos, ya lo vimos, en las citas, cuando les ministré, el salmo 27, si una mujer, abandona a su hijo, el eterno, no lo hace, eso lo leímos, revisen, el estudio, de hace ocho días, del salmo 27, no nos va a hacer, falta nada, no les hará, falta nada, hermanos, del mundo, porque ahorita, hay muchas peticiones, estamos, contentos, porque están lloviendo, muchas llamadas, al mismo tiempo, estoy atendiendo, junto con los ancianos, y otros hermanos, que me ayudan, hay esta necesidad, Roy, este Roy habló, que hay esa necesidad, este hermano, tiene esa necesidad, estamos orando rápido, no hay tiempo, para mí, por eso yo digo, bueno, el chisme, qué cosa será eso, eso de sentarse, para hacer pedazos a alguien, qué será eso, no niegues tu bendición, del tiempo, etcétera, porque si no, vas a estar negando, el amor, que el ojim, tiene hacia ti, el eterno, tiene amor hacia ti, no lo niegues, aprendamos entonces, a conducirnos, por medio, de lo que diga el Ruajacodes, si lo dice el Ruajacodes, es fácil, y si es fácil, exacto, ya no es de este mundo, entonces, seamos maestros, no me refiero maestros, me refiero, de primaria, de universidad, enseñemos con testimonio, ahora voy terminando, en santidad, la verdad, se reconoce, de inmediato, y sin equivocación, escuchen muy bien, y todos bien atentos, en santidad, la verdad, quien es Yahshua, se reconoce, de inmediato, y sin equivocación, el medio ambiente, del ojim, es verdad, porque Yahshua es verdad, es la verdad, si te sales de la verdad, estarás en la mentira, y la mentira, es de Hasatán, porque Satanás, es el padre de la mentira, lo dice Yahshua, en Juan 8, 44, entonces, si tú te unes, totalmente a Yahweh, por así decirlo, te vuelves, co-creador, por así decirlo, perdóneme este término, en muchas cosas, y todo lo que hagas, será positivo, y tú dirás, pero para qué es esto, Roe, para que ores por otros, y Yahshua los sane, para que ores por otros, y tengan pan, agua, y leche para sus niños, oraste, y alguien se sanó, que bueno, pero después, vuelves a dudar, oh, vuelves a pecar, que es lo peor, no, eso no, al haber conocido, quién es Yahshua Mashiach, quién es la verdad viviente, la Torah viviente, tienes un campo abierto, para actuar, entonces, tú vas a estar orando, en santidad, perdón, hecha fuera demonios, en el nombre bendito, de Yahshua Mashiach, reclama a las almas, si sabes un idioma, rápido a traducir, a traducir, descubriendo la verdad, no lo haces llegar, nosotros lo enviamos, al mundo, por así decirlo, y terminamos con esta cita, vamos a 1 Tessalonicenses, amados ajín, ten compasión de ti mismo, si tú pegas, tú mismo creas, que venga el castigo de Yahweh, hacia ti, no lo hagas, no vayas a ser insensato, ten compasión de ti mismo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, en el verso 24, si lo tienen, 1 Tessalonicenses 5, 24, dice así, fiel es el que os llama, el cual también lo hará, perfecto, pero para eso, que verso tendríamos que leer antes, lógico, el 24, el 23, el mismo Elohim de paz, de Shalom, o santifique, o sea, te lleve más arriba, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se han guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Adón, Yahshua HaMashia, fiel es el que os llama, el cual también lo hará, entonces, mantengámonos en santidad, conclusión de este tema, amados ají, ten compasión de ti mismo, y concluyo con esto, porque es la base del tema, si el Raaco desordenó los mandamientos, quien es Yahweh Sebaot, es fácil, él no nos pide nada difícil, eso olvídenlo, guardar el Shabbat no es difícil, es una delicia, todos los que dicen lo contrario, es que mi trabajo, están del lado de Hasatán, tienes que reconocerlo, entonces ven a los pies de Yahweh, antes de que caiga más velo, sobre tus ojos, por eso yo he estado orando por ustedes, los amigos y amigas, para que entren rápido a todos los pactos, si tú oyes que alguien te dice, ya no es el Shabbat, esto, la ley ya murió, se está maldiciendo, horrible, la ley no pasa, la Torah es perfecta y para siempre, Salmo 19, Salmo 119, y muchos otros salmos más, empezando por las palabras de Yahshua HaMashia, Mateo 5, 17, no he venido para abrogar, para quitar la ley y los profetas, sino para cumplir, él nos enseñó cómo, ahora, si es del Ruajacodes, es fácil, y si es fácil, ya no es de este mundo, hay que vivir así hermanos, ya, prácticamente en otra dimensión, no es Kabbalah, te lo demostré con la Biblia, conclusión, vivamos los mandamientos, en santidad, cierran sus apuntes, cierran su Tanaj, y nos ponemos de pie, bendito es el Abacadús, y vamos a dar, toda rabá al Eterno, entonces, con esta administración ya, si tú la llevas por obra, estarás bien preparado, para el día miércoles 30 de junio, este próximo miércoles, primeramente el Eterno, 7 de la noche, Hora Central de México, recta final 49, es un tema muy importante, que nos atañe, a todos los creyentes, en Yahshua Mashiach, y a los amigos, y amigas, de gozo y paz, para que se apuren rápido, a cumplir la bendita Torah, Padre Eterno, eres bueno, tu gran compasión, es eterna, te damos toda Gabba, por tu palabra, hemos entendido, claramente Padre, para los que tenemos, uso de razón, que si seguimos, tus mandamientos, viviremos, por la eternidad, gracias a tu sangre preciosa, Yahshua, te damos toda Gabba, por ello, Omen, Beomen, nos vemos entonces, el miércoles, levanten sus manos, para recibir la bendición, los que gusten, desde luego, el yo, y no,